Muy buenas noches, si estén ustedes amigos que nos acompañan, hoy tenemos el tema efectos de reparto agrario y las reformas neoliberales en el norte de Sinaloa. En el distrito de Riego, ubicado en el municipio de Aome, el Fuerte de Guasave y Sinaloa, abordaré las reformas neoliberales que modificaron el artículo 27 constitucional poniendo fin al reparto agrario e introduciendo cambios a la ley federal del agua, transformaciones, administraciones de agua para riego, la asociación de usuarios y productores agrícolas. Los primeros gobernadores que tuvo Sinaloa al triunfo de la revolución de 1910 fueron generales que defendieron la propiedad privada en contra de todos los ejidos. Recordamos de 1910 al 11 a Diego Redo, en el 11 Celso Guajeola Rojo, en el 12 Carlos Echeverría, Felipe Riveros del 13 y al 14, Manuel Rodríguez Gutiérrez 14 y 16, Ramón F. Yturbe 17 al 20, Ángel Flores 20, 24, del 1925 a 1926 Alejandro R. Vega, 1926 a 1927 Juan de Dios Batis Paredes, 1928 Manuel Paez, 1929 al 32 Macario Gagiola, 1933 a 1935 Manuel Paez, de 1935 a 1936 Gabriel Leiva Velázquez, de 1936 Guillermo Vidales y 1940 Alfredo Delgado. Es con Macario Gagiola en 1929 al 32 que se promovió la organización de los agraristas de la Liga Municipal de Comunidades Agrarias, fue el que le dio importancia a las tierras. Sinaloa fue un estado importante para los sonorenses que desplazaron a Vendestiano Carranza, a Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Estos generales, además de Adolfo de la Huerta, ocuparon la presidencia de la República Mexicana. Álvaro Obregón, salido de 1920 a 1924, implutó a Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Para ellos, contar con gobernadores proclives a la propiedad privada era garantía que sus tierras no serían afectadas. Ambos generales explotaban grandes extensiones de tierra en un sitio de Guasave. En el cardenismo, la lucha por la tierra cobró más importancia. Era un movimiento impulsado por las fuerzas políticas nacionales para quebrantar el poder económico y político de las terrientes. Así nos decía Cartón en 1190. En este proceso, muchos campesinos obtuvieron su parcela. Se aprovecharon las políticas públicas de apoyo a la agricultura que el gobierno federal implementó, transformando esta región del norte de Sinaloa en el granero de México. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.